¡Buenos días! ¡Qué alegría encontrarme con los niños que son esperanza, que son futuro de la iglesia! Ellos son la vida. Y claro, me encuentro en una institución educativa de Tibasosa. Se llama Jorge Clemente. ¿Jorge Clemente qué? Palacios. Palacios. Y estos niños, como muchos otros niños, tienen la ventaja de poder estudiar. Por eso le damos gracias a Dios. Y que sean los niños los que les digan a ustedes, ¿por qué les gusta estudiar? Porque les gusta compartir, estudiar, aprender. ¿Qué más hacen ustedes en la escuela? Hablar con Dios. Ustedes, tengo entendido que saben cantos, cuando van a la Santa Misa, ustedes ayudan a cantar, ¿cierto? Sí, señor. A ver, ¿qué canto quieren ustedes? Cantarle a todos los niños e invitarlos a que también, cuando vayan a la Santa Misa, alaben a Dios con el canto. ¿Qué canto? Mi fortaleza eres tú. Bueno, a ver, un, dos, tres. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado no existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor, mucho amor. Bueno, muchísimas gracias a todos estos niños por este canto que alaban a Dios. Con este canto, con este canto, le damos gracias al Señor. Le pedimos al Señor que bendiga a todos nuestros profesores, a ellos que dedican su vida para orientar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. Que el Señor bendiga también a todas las familias que hacen lo posible porque sus hijitos puedan estudiar. Que la Santísima Virgen María nos guarde y nos proteja. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca sobre todos ustedes. Amén. Muy buen día.